Aprovechando la buena onda, la disposición de Diego de acompañarnos y de participar en esta fiesta que bueno, para nosotros es muy importante porque tiene que ver con abrir la temporada, empezar a abrir el Delta, que genera mucho movimiento en todo lo que es mercado de frutos, turismo, parque de la costa. Abrir a Tigre y más allá de hoy el frío, abrir en función de este clima que nos favorece en esta época, abrir a Tigre y a todos los que nos quieren venir a visitar. Así que estamos más que contentos y sobre todas las cosas agradecidos con Diego, que es un artista de nivel internacional, que tenga la humildad y la generosidad de acompañarnos. Muy feliz. Tigre para mí es un lugar cercano porque viví casi 10 años cerca de la cancha de Tigre. Tengo muchos y buenos recuerdos de acá. Realmente uno ha visto crecer y todos los cambios que ha hecho Tigre a lo largo de muchos años y realmente uno disfruta de venir a Tigre. Está muy lindo y venir hoy acá a festejar la primavera con la gente, no solamente de Tigre, sino porque hay gente que viene de otros lugares, gente que yo veía que escribía de La Plata, que viajaba del interior de la provincia también. Así que a disfrutar con la gente, con el público. Un show gratuito como todos los shows grandes, culturales, que realiza el municipio de Tigre. En este caso con Diego Torres, una personalidad internacionalmente conocida y disfrutando el día de la primavera, unos días después, pero disfrutando junto a todos los vecinos de Tigre y de muchas ciudades aledañas que vinieron a disfrutar este show. La primavera llegó a Tigre y con Diego Torres nada más y nada menos para todo el público. La verdad que una alegría muy grande. Y además de esta relevancia, porque Diego Torres es un artista internacional y este es un evento de nivel internacional. Así que acá en el playón de Tigre, para toda la gente gratis, es muy importante. Me parece barba, re bien. Lástima ayer que bueno, se tuvo que suspender, pero parece re bien. Muy buena, muy buena la idea para todo, para el que no puede. Muy bueno todo. Muy bueno, la verdad que excelente. Me gusta la gente que se copa. La verdad que muy bueno. Me parece buenísimo. Desde ayer habíamos venido, nos quedamos con las ganas por la tormenta, así que bueno, hoy volvimos otra vez con la familia, con mi hija y con mis amigas. Es la forma de abrir la temporada de recitales, es la forma de seguir abriendo este tipo de espectáculos a la gente que muchas veces, si no se hacen de esta manera, no los puede disfrutar, no puede pagar. Y para nosotros además es la forma de rendirle homenaje, tributo a un artista como Diego, que es un fenómeno. La cultura tiene de bueno que es un paraguas que cubre a todos, que no tiene ni color político, ni religioso, ni racial, ni económico, ni social. Creo que es un paraguas espectacular para juntar a toda la comunidad.